Mayo es un mes muy especial, homenajeamos a todas las madres en su día, pero también queremos celebrar con todos los maestros. Bueno, para mí ser maestro es crecer junto a otros, al lado de las fortalezas, de las debilidades, de los sueños, de las ilusiones, y en ese crecimiento mutuo forjar personalidades que ayuden a trascender en el lugar donde uno se encuentre, trascender desde una mirada personal, desde una mirada familiar y lógicamente desde una mirada social, para que en el sitio donde uno labore o crezca o forme familia pueda aportar y dejar este mundo un poquito mejor que como lo encontramos. ¡Gracias!